Y como saben, esta semana estamos en la campaña de nuestra escuela bíblica. Yo estoy para seguir viniendo, no tan solo viernes, no viernes y domingos, para venir a aprender de la palabra de Dios. Y el tema de esta campaña es el poder de la palabra. Y el texto que escogimos para esta semana está en Hebreos 4.2. Y yo voy a pedir que abran sus bíblias, para poder leer y conocer ese texto que nos dice tanto. Y la palabra del Señor lee en Hebreos 4.2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. O sea que, es cierto, la palabra tiene poder. Por eso es que nosotros tenemos que venir, no tan solo en la iglesia, a escudriñar la palabra. Porque el conocimiento que nosotros adquiramos, lo podemos utilizar, porque el Señor nos dará poder. Yo no voy a predicar en esta noche. Yo solamente les estoy leyendo el texto para que ustedes conozcan de lo que estamos hablando aquí, esta semana y todos los días, porque todos los días hablamos de esta palabra. Aleluya. Y yo voy a cantar un corito de los niños, que yo sé que muchos adultos aquí se lo saben, porque a mí me lo enseñaron cuando yo era pequeña. Y el corito dice, Y el corito dice, Y el corito dice, Y yo voy a cantar un corito de los niños, que yo estaba en esta noche. Y yo voy a cantar un corito de los niños, que yo estaba en esta noche. Y vino un pez muy grande y puse los dragos, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al más profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y puse los dragos, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a qué? A la palabra, pues la palabra tiene o no tiene poder, porque si el Señor es su palabra, nos manda algo, hay que hacer caso, si o no, si, si, porque si no que le pasó a Jorah, que el Señor usaba su palabra con poder. Por eso hubo milagros, y hubo muchas cosas que pasaron, ¿verdad? Beneficios tanto como castigo, o sea que hay que seguir la palabra del Señor. Y hasta aquí mi parte, y por aquí yo.